Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Vamos a hacer la instalación del Temostato marca Nest de Google Además, el Nest Hello, que es el timbre de la puerta con video Incorporado a esto, vamos a estar haciendo la instalación además del Switch Timer Que adquirimos en el video anterior de Amazon Le voy a estar dejando el link aquí de ese video Además, en la descripción para los enlaces a Amazon afiliados Para comenzar con la instalación, lo primero que vamos a hacer es quitar el breakout del aire acondicionado Levantamos esta tapa de acá Y lo quitamos, apagamos Una vez apagado el sistema, vamos a retirar la tapa Le vamos a tomar una foto para ver cómo está el existente Para que no se nos vaya a perder ninguna posición de los cables Le vamos a tirar una foto Y vamos a proceder a destornillarlo Y vamos a proceder a destornillarlo Con el destornillador que tiene el kit, que trajo el kit Vamos a proceder a separarle el cableador Aquí nos dice Que el cable El C Está en el azul El blanco Está en el blanco El Y El hielo El amarillo Está en el hielo El verde Está en el green Y aquí hay un puente entre el rojo El rojo El ARH Y el RC Hay un puente entre ellos dos En este caso no vamos a hacer ningún puente Cuando pongamos el nuevo Lo vamos a dejar solamente como está Y lo vamos a seguir identificando por colores Entonces Tomamos Esto Que es la base Que nos vino en el kit Aquí tenemos un nivel de burbuja para orientarnos Introducir los cables Y vamos Y vamos a conectarlos Vamos a conectar los cables Vamos a estirar un poco las puntas Que están dobladas Del otro sistema Vamos a colocarlo En esta posición El hielo El amarillo en el hielo Lo vamos a introducir Lo vamos a empujar El solo Va a ser Como que va a bajar El clip Este Que es para saber Que está Que está en su lugar El green Lo vamos a poner En el verde Lo vamos a poner En el green En el green Ahí Ya sabemos que está conectado El white El blanco Lo vamos a conectar En la W En el white Ok El red El rojo Lo vamos a conectar En el R En el RH Y ahora El azul Vamos a conectarlo En el común En la letra C Ok Ya entró Perfecto Vamos a Atornillar Con estos que vinieron En el kit Con estos tornillos Vamos a ponerlo En el centro Y no lo apretamos Y no lo apretamos Marriage Y no lo� El solo tiene una sola posición Ajá Vamos a poner el Breakout en On Vamos a configurarlo en Inglés El equipo El Homeowner Ok, nos dice que esta es la instalación que hicimos El equipo detectado Continuar, el común es de 24 volt, común, ok Continuous Es un Heating, un Calling y un Fan Ok Es eléctrico Ok Ahora lo próximo que tenemos que hacer Es descargar la aplicación Nest En mi caso ya la tengo Al App Store o Google Play y descargar la aplicación, es muy sencilla Ok, tenemos el Nest Entonces le agregamos Añadir Producto Donde aparece el código QR Donde nos aparece el código QR es detrás del equipo Así que lo voy a retirar Ven el código QR Ese es el que tengo que escanear Lo voy a escanear inmediatamente Ok, aquí está Back Ya tenemos Ya añadimos el producto Start Comenzar la instalación Nos pide que activemos el Bluetooth Ok Start la instalación Tercera generación Tercera generación El termostato Atatatata Ok Next Next Aquí nos dice la instalación del equipo anterior Nos pide que tenemos una foto Ya lo hicimos Le ponemos a Escale Escape Ok Aquí Que nos estemos seguros que es alto voltaje It's not the high voltage Ajá Next Aquí tenemos las conexiones El Green El White El Common Que es el azul El hielo El rojo Etc Ok Do you have a heat pump? Le vamos a decir que no Para no complicarnos Next De todas formas nos lo utilizamos Aquí tenemos Que es el El RH El Common El White 1 El Yellow Y el Green Son Simple Next Aquí la instalación Para que quede correctamente Desconectar y remover El demostrado viejo Ya eso lo hicimos La colocación del nuevo Y la instalación de los De los cables Ajá Viewstream Play No Use eléctrica box No Next Ok Así es como lo tenemos conectado Next Ya ponemos Ahí que pusimos el demostrado Ok Perfecto Continuar Continuar Y aquí es donde ponemos Esta clave Donde colocamos Esta clave Ok Le decimos adelante Y ahora se está conectando Y ahora se está conectando Para esto Vamos Ahora está seleccionando la red wifi 5 Next 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 Dice que ahora sí Este mostrado Todo Ahora le vamos a retirar Esto Que es el sensor de movimiento Vamos a decir a que temperatura Bueno amigos Ya está todo conectado Ya lo pueden ver Está ahora asediado en 75 grados El aire está funcionando Y todo parece estar funcionando a la perfección Bueno si te ha gustado este video Por favor compártelo con tus amigos Suscríbete Que es gratis Dale un like Toca la campanita Y nos vemos En el próximo video Buena suerte Amigos Tengo que pedirles Mil disculpas Pero Las otras imágenes Que estaban De la instalación Del Nest Hello Y Las De El Swiss Timer Se echaron a perder Con una cámara Que Que Con las que grabé No sobrevivieron Y Por tanto Les pido Mil disculpas Por ese error Nos vemos en otro video Chao